Agropecruz Martes hacemos el pesaje de los animales Y el miércoles estamos con el Jugamiento de la raza Brahma ¿Cuántos van a ser los animales en total? Tenemos para la Agropecruz un estimado de 650 ejemplares, de los cuales 500 Más o menos son de las razas Cebuinas ¿Alguna raza que va a debutar en la Agropecruz? Generalmente son las mismas razas Tenemos la consolidación Este año otra vez en la Agropecruz de la raza Girolando, importante mencionar Que tenemos los jugamientos y el concurso Lechero, que este año tenemos 20 matrices En este concurso, entonces Tenemos una jornada Completa, interesante E invitar también a la población al Simposio Latinoamericano en Productividad de Ganado de Corte Que se inicia el día lunes y martes Van a venir Participantes y disertantes de Argentina, Brasil y Bolivia Es el evento tecnológico más importante que se Hace en Bolivia para la tenificación De los ganaderos en la ganadería de corte Nacional. ¿De cuándo a cuándo va a ser Agropecruz y cuánto es el movimiento económico Agropecruz se inicia el día martes El inicio Y el movimiento económico Pensamos superarlo Lo del año pasado Nosotros no manejamos cifras En el tema de la parte económica Porque somos la parte técnica De lo que es la participación en feria ¿La cantidad de remates? Son cuatro remates que se van a organizar Remate de cabaña a las madres Remate de cabaña a esterlina Remate de cabaña a nel orí Y remate de cabaña a el trébol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.